Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Azucena, estamos ya de regreso con todos los detalles del pronóstico del tiempo. En la imagen del satélite, lo más relevante el día de hoy es una perturbación tropical que se sigue ubicando hacia el norte de la península de Yucatán. Es esto que podemos ver en pantalla, esta área de inestabilidad, donde se observa nubosidad densa con extensas áreas de lluvia fuerte o intensas para todo el sureste del territorio mexicano. Puede convertirse, atención, en una depresión tropical o en una tormenta tropical en las siguientes horas. Estas lluvias se extienden hacia el sur de Veracruz, inclusive también para Oaxaca, Tabasco, donde ríos desbordados ya se han mantenido desde el día de ayer. Estas lluvias fuertes van a continuar para las próximas 48 horas. Podemos ver cómo estas precipitaciones van a seguir vigentes y sobre todo también se pueden extender hacia el sur del territorio mexicano. La llegada de un sistema frontal el día de mañana a la región noreste va a traer incremento en la nubosidad, descenso en la temperatura marcado por ahí de mitad de semana e importantes áreas de lluvia, sobre todo para el día de mañana en el transcurso de las últimas horas de la tarde y parte de la noche. Mientras que las altas presiones van a seguir dominando a gran parte del norte, la región noroeste, inclusive también en la región noreste, porque ya por ahí del miércoles y el jueves condiciones de escasa nubosidad estarán dominando y el todo el sur de la Unión Americana, las lluvias, al menos hasta el momento, es nula y las condiciones de escasa nubosidad y las altas presiones siguen haciendo de las suyas. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México la temperatura será de 23, seguimos hablando de condiciones de cielo soleado, de soleado a medio nublado el martes, miércoles y el jueves condiciones de escasa nubosidad, las temperaturas se siguen manteniendo frías durante las mañanas y templado o fresco de tarde con valores cercanos a los 23. Nos vamos el día de hoy a la Ciudad de Monterrey, 23 la temperatura, al menos durante las mañanas de 20 a 23 se mantiene fresco por la tarde, un ambiente cálido está dominando el día de hoy con una temperatura de 35 grados, un cielo despejado, ambiente bastante seco y caluroso, van a seguir dominando el día de hoy, pero el día de mañana con la llegada del sistema frontal, miércoles y jueves las temperaturas se mantienen ligeramente frías durante las mañanas con valores de 13 a 14 y máximas de 23, por ahí del jueves tiende nuevamente a aumentar el termómetro con temperatura de 27 a 28 grados. Guadalajara 27, condiciones de escasa nubosidad y no espera ningún cambio, ustedes en la Perla Tapatía seguimos hablando de temperaturas cercanas de 26 a 27 grados. Nos vamos hacia el sureste del país, nubosidad densa con importantes áreas de lluvia, el día de hoy se estarán registrando para Mérida, Villahermosa, para Tuzla y también para Tapachula, temperaturas que oscilan entre los 29 y los 30 grados, podemos ver ustedes allá en Cancún también alta probabilidad de precipitación, tome sus precauciones, hay que hacer caso también a las recomendaciones de protección civil, 28 la temperatura en Cancún, 29 en Campeche y 29 para Chetumal. Nos vamos hacia el centro y el sur del país, en general condiciones de cielo soleado, temperaturas al menos cálidas para las playas del Pacífico, en León una temperatura de 28, condiciones de cielo soleado, no hay cambio, al menos en los valores se mantienen de 25 a 26, 24 en Puebla condiciones de cielo de soleado a medio nublado. Nos vamos hacia la región noreste, condiciones de escasa nubosidad persisten, el día de hoy las temperaturas al menos en Nuevo Laredo alcanzando 34, 36 en Reynosa, 35 en Victoria, muy parecido también para gran parte del sur del estado tejano, los valores oscilan entre los 31 y los 33, hablamos de condiciones de cielo despejado, medio nublado solamente para San Antonio y 31 en el puerto de Tampico con la probabilidad de algún chubasco de forma aislada y tormentas eléctricas. En el norte sigue el tiempo muy estable, muy tranquilo, muy poco que mencionar, siguen las condiciones de escasa nubosidad, temperaturas que marcan de 32 a 35 grados el día de hoy. En la zona del altiplano, en Zacatecas 24, 26 en Aguascalientes, 25 también para San Luis Potosí. Nos vamos hacia la región noroeste, condiciones de escasa nubosidad, ahí sí en Sonora y sobre todo en Mexicali, siguen las temperaturas bastante extremas dominando el día de hoy con valores inclusive que rebasan los 40 grados, alcanzando temperaturas de 41 a 42 hacia Sinaloa, temperaturas de 34 a 36 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que tengan una excelente tarde.